¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Línea de Fuego en este día, oye estamos, ya hasta me perdí de qué día estamos, martes, ¿No? Martes. Sí, martes. Martes, el alma me partes, no era así, ¿No? Exactamente. Por ahí, por ahí va. Este, bienvenidos a este espacio, tenemos información, resulta que les comento que dos motociclistas se robaron el bolso de una mujer que caminaba durante la noche de ayer por la colonia emancipación de Chetumal y posteriormente se dieron a la fuga. Policías de las diferentes corporaciones, bueno, se implementaron un operativo por los alrededores, pero no lograron ubicar a los, pues a los ladrones, se llevaron mil quinientos pesos aproximadamente en efectivo. Resulta que la agraviada JGE de diecinueve años de edad, una mujer, pues dijo que salía de su hogar y caminaba por la arteria antes señalada por la calle Torcaza, y bueno, pues dos individuos la tomaron por sorpresa, iban a bordo de una motocicleta, y uno de ellos le arrebató el bolso, y luego posteriormente se dieron a la fuga. Eh, digo, es esa zona igual, ¿no? Entonces, es muy, es muy dada, ¿no? ¿Qué zona? De la plaza y los alrededores. Ah, sí. A estos ratos motorizados. Muy peligrosos. Pues, híjole. Bueno, le exhortaron para que acuda a la Procuraduría General de Justicia a interponer su formal denuncia. Bueno, y también les comento, fíjense, de, si usted nota las, eh, la información algo diferente, con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, estos juicios orales, hasta el momento, lo que sabemos, oye, tenemos curso, incluso, ya debe estar comenzando precisamente el curso hacia los reporteros, eh, precisamente, este es un programa grabado, hoy estamos veintiocho de julio del dos mil trece, no, no es cierto. No, estamos en vivo, estamos en vivo, de aquí me voy para allá. Este. Ya me lo vi corriendo, y corriendo, se va para allá. Sí, en este, en este día lluvioso. No, así es que, sí, sí, de aquí nos vamos directamente al curso que ofrecen precisamente en la escuela judicial para los reporteros que cubrimos, sobre todo, la fuente policiaca y de juzgados, y que, bueno, pues, de las cosas que hasta el momento sabemos, porque ahorita nos lo van a corroborar, y decir que está bien, y que está mal, es guardar, sobre todo, todo el, la identidad, tanto de los implicados, como de los agraviados. De los agraviados, por razones obvias, de los implicados, porque el nuevo sistema de justicia penal, los juicios orales, como se les conoce popularmente, antepone el, primero, la presunción de inocencia. Antes, bueno, pues, decían, ¿no? Pues, cayó, y habrá quien diga que está bien, habrá quien diga que está mal, pero finalmente, ahora, se podrá, pues, guardar precisamente la identidad de los implicados, y en algunos momentos, podremos decir su primer, segundo nombre, en algunos momentos, tal vez todo, en algunos momentos, tal vez las iniciales, y sobre todo, muchos, muchos momentos, no digamos absolutamente nada de ellos, solamente los hechos, lo que sucedió, y bueno, esto es parte de lo que viene a revolucionar este nuevo sistema de justicia penal, que entró con el primer minuto de este día, diez de junio, y que, bueno, pues, finalmente, viene a cambiar muchas cosas, tanto para los que trabajan en el área de justicia, en la Procuraduría General, en el Tribunal Superior de Justicia, y en otros sitios, como, pues, quienes cubrimos la fuente policiaca, así que, bueno, si usted nota, y quién fue, y por qué no dicen su nombre, bueno, pues, finalmente, ahí está, precisamente, el por qué, y ya le daré más, pues, más detalles de todo esto, cómo se va a ir manejando, pero primero, déjeme, pues, ir al curso en un ratito, así que, adiós, pon caricaturas, y me voy corriendo, ¿no? Pero les voy a platicar de una persona que ingresó al Hospital General, él, se llama Rafael, resulta que Rafael, iba chupando con un cuate, y toma, y también tomando, sí, también, también te va tomando, y bueno, pues, allí en el poblado de Ramonal, pero Ramonal, hay un Ramonal por Felipe Carrillo Puerto. ¿Qué poblado? Ramonal. Bueno, pues, allí en Ramonal, le preguntaron qué le pasó. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué es lo que quiere? ¿Bailar? Bueno, espérate, espérate, espérate. Él dice que lo atropellaron, y le digo, ¿quién, cómo, cuándo, dónde, y por qué? Y no sé, solamente cuando abrí los oclayos, estaba en una cama del Hospital General, no sabe qué le pasó al buen Rafael, tiene esguince cervical, lumbagia, y pues, qué trauma abdominal, y anda todo golpeado. Herpes, sífilis. No, 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 tanto eso. Sí, no, digo, fue atropellamiento, no, no fue, sí, sí, no, no le cayeron los bandidos cochondos, no, no, no. Bueno, la cosa es que, este, me está en el Hospital General, y está convalesciendo. Y otra vez, ayer dimos cuenta del amigo de la unidad quince setenta, que lo asaltaron allá en las inmediaciones de la colonia Adolfo López Mateos. En esta ocasión, no fue, ¿en dónde? En la Isabel Tenorio. Sí. En esta ocasión, es el número dieciséis treinta y dos, pero ahora, sí, se pasaron. De veras. De pistolas, los ratas, ¿eh? Ah. Lo lesionaron. Fue en la calle Heriberto Frías con Benjamín Gil, una de las calles que ha, de las, de los lugares, de los sitios, de los cuadros de la ciudad, que ha llamado la atención últimamente, por la gran cantidad, uno, de asaltos, dos, de homicidios, tres, hallaron un muerto ayer, y ahorita le voy a platicar de quién se trata, cuatro, de riñas, sacudimos una riña el fin de semana, y si no se los dimos a conocer es porque, pues, era nada más que tú me dijiste, yo te dije, a una le dio su camaflada, se cayó, llegó la ambulancia, y bueno, fue más el choro que la, que la, fue más el chorizo que el frijol, así que bueno, pues, pues, por eso no le dimos, ¿no? Por eso no le dimos la importancia debida a esa noticia. Pero bueno, les comento que ayer, elementos de la policía ministerial tuvieron conocimiento de un robo con violencia a un conductor de un taxi, vamos a identificarlo como José Francisco. José Francisco estaba chambeando, le fue solicitado su servicio en el inmediaciones de la Heriberto Frías con Benjamín Gil, por un individuo, le pidió que lo llevara al mercado cinco de abril, cerca de allí, pues, relativamente, por la zona. ¿Qué zona? Por el mercado cinco de abril, y allí, bueno, pues, cuando estaban llegando, el individuo lo amenazó con un cuchillo, y le pidió que le diera todo el dinero que llevaba. Lo que hizo el amigo taxista, mal hecho, la verdad, así, amigo, mal hecho, oponer resistencia, y más cuando hay un arma de por medio. Intentó solicitar auxilio a través de su radio, lo que enardeció al ratón, al rata, y lo lesionó con, pues, su navaja. El trabajador del volante presentó tres lesiones en antebrazo derecho, cara interna de aproximadamente uno punto cinco centímetros de longitud, una herida similar en el tórax del lado derecho, y bueno, pues, su estado de salud es reportado como estable, fueron sus amigos taxistas quienes llegaron, los compañeros taxistas que llegaron, y bueno, pues, no, no pasó a más. Y me mandaron un mensaje que ya sabían dónde, ¿no? Sí. No nos tenían ubicados, ya no, le dimos continuidad a la nota para saber qué había pasado, pero bueno, de una cosa estoy seguro, tiene que ser la autoridad competente quien realice la detención, sobre todo cuando no hay flagrancia, eh, digo, suena algo ilógico a veces, pero tiene que ser la autoridad con pruebas suficientes para que pueda proceder en contra del presunto responsable, no es tan sencillo como es él, y lo señalan, y vámonos para el bote, no, no, no es, tiene que existir un procedimiento, un proceso, que, bueno, pues, determine quién es el presunto responsable, pero finalmente, pues, un amigo asaltante más, eh, es el número dieciséis treinta y dos, se llama José Francisco, le quitaron cuatrocientos pesos y su celular, y bueno, pues, finalmente, terminó lesionado. Bueno, vámonos con el clima, pero antes aprovecho para saludar a Juan Manuel López, la bestia, ya lo escuchó, ya, ya te escucharon todos. Ya están más que presentado. Sí. Buenas tardes, Ángel, Ángel, qué gusto verte de nuevo, como siempre, este, informándonos con todo lo que pasa en nuestra ciudad capital. Buenas tardes, Ruterio. Buenas tardes, bestia. Buenas tardes a todos. Sí. También a gallito Pérez Salomón, que anda allí en cabina de la triple W que buena punto FM televisión en vivo, a través de, repito, de la computadora, triple W que buena punto FM, gallito, onda, más. Pues aquí en, como siempre con el trabajo, como debe de ser todos los días. Perfecto, pues, la invitación, ¿no? Y así, como dijiste, entre en triple W punto que buena punto FM, para que vean todo lo que son las imágenes, los videos, y todo lo que tienen, tenemos preparados para todos ustedes en QB, pues, TV, y también en radio. Por supuesto, y aquí a mi costado, a ver, siempre tuve ese problema en la primaria. El izquierdo. El izquierdo. Es izquierdo ahora. Está Rutel y tú, un Alonso, con el clima. ¿Qué tal, Rutel? Y buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, y buenas tardes a todos los que amablemente nos sintonizan tarde con tarde. Pues, me arranco con el clima, ¿no? Una línea de vaguada que se extenderá sobre la región y la entrada de aire húmedo procedente del Caribe continuarán favoreciendo lluvias y temperaturas muy calurosas para esta semana en nuestra entidad. Estas temperaturas serán muy calurosas por la tarde con máximos que alcanzarían entre los 30 y 35 grados Celsius. En Otompe Blanco y Bacalar se esperan chubascos, una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 24 grados Celsius. En este momento nos encontramos a 30 grados y tenemos un cielo parcialmente nuboso, Ángel. Pues bien, bueno, parcialmente nuboso en algunas zonas porque aquí está pegando el sol, pero... Por eso parcialmente nuboso. Bueno, vamos a una pausa comercial. Regresamos, esto es Línea de Fuego. Esto es Línea de Fuego. Regresamos. Buscas disfrutar el mundial con un exquisito ceviche, cóctel y una cerveza bien fría? Solamente en Botaneros Ponchis, en donde tú ya conoces. Avenida Miguel Hidalgo, número sesenta y cinco, planta baja, casi esquina con Álvaro Obregón, bellas edecanes, ambiente agradable, abundante botana, deliciosos mariscos y tu cerveza bien fría. Ven y disfruta con nosotros, los partidos del mundial, abierto desde el mediodía, Botaneros Ponchis. Buscas mariachi? Ay, sí, pero uno que me cante. Para tus serenatas, mariachi, tierra maya, nueve ochenta y tres, doce, cuatro, catorce, sesenta y tres. Mariachi, tierra maya. Engalaran sus celebraciones con lo mejor de la ciudad, deliciosos, pasteles, mesas de postre, bocadillos, además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al nuevo ochenta y tres once, nueve veintinueve veintiocho, buena avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en deliciosos. Crunch Pizza celebra el día del padre. En junio te ofrecemos dos pizzas con la cantidad de ingredientes a tu gusto por ciento veintinueve pesos. Consciente a papá con la mejor pizza de la ciudad. Pedidos a los teléfonos nueve ochenta y tres setenta y tres tres cero cero cincuenta y seis y nueve ochenta y tres trece siete sesenta y cuatro veintiuno. O en avenida Chetumal Manzana ciento setenta y cuatro lote diecinueve entre Reforma y Chable. Crunch Pizza, la mejor pizza de la ciudad. Los deliciosos cocos rellenos de mariscos, hamburguesas de pescado, arroz a la marinera, solamente en Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Calle Raudales ciento noventa y uno con Corozal, detrás de Cinemex. Servicio a domicilio nueve ochenta y tres doce cinco dieciocho setenta y uno. Laboramos todos los días de diez treinta de la mañana a seis de la tarde. Las Palmeras, Pescados y Mariscos. Si buscas un lugar agradable y económico para quince años, bodas, bautizos, y demás celebraciones, en Cocalche Bahía está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro dos punto cinco, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, nueve ochenta y tres setenta y cinco, dos cuarenta y cuatro treinta y uno. Cocalche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. Grupo Editorial Caloma se pone a sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset, y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados, calle Cedro, número ciento diecinueve A, a media cuadra de la Calzada Veracruz, en la Colonia del Bosque. Teléfono ochenta y tres, dos cuarenta y dos dieciséis. Grupo Editorial Caloma. A los taxistas en general, en comercializadora Pati del amigo Julio César Castilla Zapata, apoyamos a tu economía y te ofrecemos un veinte por ciento de descuento en tu compra, sea cual sea el monto, que puede ser desde la adquisición de un lápiz, una lista de material escolar, o consumibles de cómputo. Estamos ubicados en calle Celún Manzana dos setenta y nueve, lota uno, entre el primero de mayo y veintisiete de septiembre de la colonia Pro Territorio. Atención personal de su propietario Julio César Castilla Zapata. Para mantenerse bien informado, quédese en la línea de fuego. Continuamos. Bueno, les comento que el agente del Ministerio Público del Fuero Común acudió a un domicilio ubicado en la calle Felipe Carrillo Puerto, casi esquina con Benjamín Gil, de la colonia Adolfo López Mateos, lugar en donde fueron informados que en el interior de una vivienda, de un predio, se había encontrado un cadáver en estado de descomposición. En el sitio tuvieron a la vista el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, en posición de cúbito ventral, boca abajo, pues, de aproximadamente unos sesenta metros de estatura. Con base en la información preliminar proporcionada por personal de la Dirección General de Servicios Periciales, el cuerpo presentó fractura cráneoencefálica por hundimiento de temporal derecho, herida cortante de alrededor de cinco centímetros en el pómulo, y bueno, pues, en el lugar los agentes se hallaron en el, pues, como parte de sus diligencias, una cartera con identificaciones, entre ellas, una credencial de una mujer, lo que permitió a los agentes ministeriales, pues, hacer contacto con ella, y solicitarle que acuda para, pues, ver si de quién se trataba. La mujer identificó al oxiso como Luterio López Mis, y o Guadalupe Martín Smith, allí está el detalle, alias el perro. ¿Por qué? Allí está el detalle, si recuerda, dimos la noticia en días pasados, cuando lo dimos ayer, de esta persona que mataron de un certero machetazo, allá en la calle Heriberto Jara, el sábado, en los últimos minutos del sábado, y que señalaban a una persona como el perro, como el presunto responsable, o sea, identificada con el alias del perro, como presunto responsable. Esta persona, bueno, pues, al parecer, es la que, pues, falleció, cayó precisamente, de acuerdo con lo que pudimos por allá, pues, saber, es que al notar la presencia de los uniformados, de los policías que estaban en su búsqueda, intentó saltar una barda de dos metros de altura, precisamente, de ese predio, perdió el equilibrio, cayó, su cara se estrelló contra una piedra de gran tamaño, contra un cúmulo de piedras, y bueno, pues, finalmente falleció por fractura cráneoencefálica, precisamente, pues, por razones obvias, el sol, tiempo, y todo lo que, todos estos factores, bueno, pues, su cuerpo fallado en estado de descomposición, así que, pues, como bien comentamos, karma, ¿no? El karma, la justicia divina, o no sé cómo se le pueda llamar, o el que aquí la hace, aquí la paga, o no sé, pero bueno, pues, finalmente, la ley de la ley y el orden, ¿no? Eso es otro. Bueno, este, pues, finalmente, mira nomás, solito, solito, pues, dio en la torre el perro, y bueno, pues, si todo indica que es el presunto responsable del homicidio de Raúl, alias el Chalam, que, bueno, pues, falleció en días pasados, el sábado por la noche, de un certero machetazo propinado, repito, al parecer, por el perro. Y al estilo Apache, resulta que allá en el poblado de Ramonal, se suscitó una riña entre dos indigentes, uno de ellos, identificado como Pedro, quien ingresó al hospital general, con una herida de aproximadamente diez centímetros de longitud, así como una especie de calva, pero que tenía el cuero cabelludo desprendido, y fue de un machetazo que le propinó otra persona identificada como Juan, y bueno, pues, finalmente lo ingresaron al hospital general, repito, esto sucedió allá en Ramonal, y bueno, pues, el que lo trajo fue su hijo, Marcelino, lo trajo al hospital, y bueno, pues, ya está, pues, siendo valorado por médicos, al estilo Apache, uuuh, ¿no? Quería quedar con la cabellera, pero finalmente, pues, híjole, qué doloroso debe ser, ¿no? Te quitas un cabello, a ver, duele, imagínate que te quiten todo el cuero cabelludo. Tu mamá sí que te lo cuida, le van a decir, tipo capriz. Vamos a una segunda pausa comercial, Rutely, antes, para regalar a papá este fin, no este fin, este fin de semana, que iba a decir, porque ya viene así. Ah, claro que sí, ya, el domingo, claro, no, si no te equivocas. Me la safé. Me la safé, señores. Sí, 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 sí. En este mes tan especial, como acabas de decir, el domingo, vamos a consentir, no solo el domingo, todo el mes, vamos a consentir a ese papito tan trabajador, con algo que se identifique con sus gustos. Y para ese día del padre, Caoma te ofrece gorras, playeras, tazas, tarros, vasos, y todas tus ideas personalizadas. Así que para consentir a papá, vámonos a Caoma, que queda en calle Cedro, ciento diecinueve A, entre Francisco J. Mújica, y Calzada Veracruz. Seguramente le encantará ese detalle, cien por ciento personalizado. Y bueno, pues también para comer, llevar a comer a papá, ¿no? Sí, pero para llevarlo a comer, el domingo, también puede llevarlo el sábado. Pues cualquier día, cualquier día, o si no quiere, si no quiere salir porque el señor es de los que se arranan y a ver el fútbol del mundial, güey, pues también. Un día pueden llevarlo a comer ceviche, el otro día las hamburguesas, las deliciosas hamburguesas de pescado también, el coco relleno de mariscos, el arroz a la marinera, todo esto en calle raudales, ciento noventa y uno con corosal, detrás de Cinemex, teléfono y whatsapp, nueve ochenta y tres, doce, cinco, dieciocho, setenta y uno, laboran todos los días, de diez treinta de la mañana a seis de la tarde. Las palmeras, pescados y mariscos. Hacemos una pausa comercial, regresamos. Esto es Línea de Fuego, regresamos. Crunch Pizza celebra el Día del Padre. En junio te ofrecemos dos pizzas con la cantidad de ingredientes a tu gusto por ciento veintinueve pesos. Consciente a papá con la mejor pizza de la ciudad. Pedidos a los teléfonos nueve ochenta y tres setenta y tres tres cero cero cincuenta y seis y nueve ochenta y tres trece siete sesenta y cuatro veintiuno. O en avenida Chetumal Manzana ciento setenta y cuatro lote diecinueve entre Reforma y Chablé. Crunch Pizza, la mejor pizza de la ciudad. Ven a disfrutar los partidos del mundial con nosotros. En Karaoke Bar, la bodeguita VIP, tenemos un nuevo concepto en diversión. Local completamente climatizado, cervezas bien frías, vinos y licores, y un ambiente para disfrutar con tu pareja o amigos. Avenida Miguel Hidalgo, número sesenta y cinco, casi esquina con Álvaro Obregón, Planta Alta. Karaoke Bar, la bodeguita VIP. Por cada kilo de pescado, las palmeras pescados y mariscos le ofrece arroz, frijol, plátano frito, papas a la francesa, caldo, salsa picante, y tortillas. Calle Raudales ciento noventa y uno con corosal detrás de Cineme. Servicio a domicilio nueve ochenta y tres doce cinco dieciocho setenta y uno. Las palmeras, pescados y mariscos. Grupo Editorial Cadoma se pone sus órdenes y le ofrece uniformes, gorras y bordados, artículos promocionales, imprenta, offset y digital. Atención serigrafistas, contamos con maquila de gorras, uniformes y bordados, calle Cedro número ciento diecinueve A, a media cuadra de la calzada Veracruz, en la colonia del bosque. Teléfono ochenta y tres dos cuarenta y dos dieciséis. Grupo Editorial Caoma. Engalá en sus celebraciones con lo mejor de la ciudad. Delicioso, pasteles, mesas de postre, bocadillos, además, servicio de coffee break para sus eventos. Informes al nuevo ochenta y tres once nueve veintinueve veintiocho. Buen Avenida Nápoles, entre Carranza y San Salvador. Todo para sus fiestas, solo en Delicioso. Si buscas un lugar agradable y económico para quince años, bodas, bautizos, y demás celebraciones, en Cocalche Bahía, está la mejor opción. Evita las preocupaciones y los dolores de cabeza, y deja todo a los especialistas, ya que contamos con paquetes completos, y con el mejor precio para tus eventos. Así solamente disfrutas de tu fiesta. Estamos ubicados en el Boulevard Bahía, kilómetro dos punto cinco, entre la Universidad y Calderitas. Teléfono para informes y contrataciones, nueve ochenta y tres setenta y cinco, dos cuarenta y cuatro treinta y siete. Calche Bahía, el mejor lugar para comer y celebrar. ¿Buscas mariachi? Ay, sí, pero uno que me cante. Para tus serenatas, mariachi, tierra maya, nueve ochenta y tres, doce, cuatro, catorce, sesenta y tres. Mariachi, tierra maya. A los taxistas en general, en comercializadora Patti del amigo Julio César Castilla Zapata, apoyamos a tu economía, y te ofrecemos un veinte por ciento de descuento en tu compra, sea cual sea el monto, que puede ser desde la adquisición de un lápiz, una lista de material escolar, o consumibles de cómputo. Estamos ubicados en calle Celún, Manzana dos setenta y nueve, Lota uno, entre el primero de mayo y veintisiete de septiembre de la colonia pro territorio. Atención personal de su propietario Julio César Castilla Zapata. Para mantenerse bien informado, quédese en la línea de fuego. Continuamos. Bueno, les comento que tres delincuentes intentaron golpear y levantar a un joven sujeto ayer por la madrugada en la colonia centro de Chetumal. La víctima corrió por varias cuadras mientras pedía ayuda a gritos y policías municipales montaron un operativo que terminó ahuyentando a los presuntos delincuentes. Fue cerca de la una y media de la mañana y el número de emergencias recibieron pues varias llamadas. Era un joven de veinte años en el cruce de las calles Cornelio Lizárraga y Enrique Barocio. Querían subir a un vehículo finalmente pues ni pudieron, un vehículo tipo Chevy color azul y bueno pues huyeron los presuntos raptores. ¿Qué tenemos Rutelli? Platícanos. La titulada de la Secretaría Técnica del órgano implementador para el nuevo sistema de justicia penal María de los Ángeles Fromo Rangel encabezó un recorrido por las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia acompañada por el Procurador General de Justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, del secretario de gobierno Gabriel Mendicuti Loría y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Fidel Villanueva Rivero, para constatar equipo, infraestructura y personal humano con el que cuentan las diferentes áreas relacionadas con este nuevo esquema de justicia que inició con el primer minuto de este diez de junio. García Torres enfatizó el esfuerzo que ha hecho cada uno de los trabajadores que componen la Procuraduría para prepararse en el tema, con el fin de brindar calidad en el servicio a la ciudadanía, además de la inversión que representó la infraestructura, equipo y capacitación. Los funcionarios recorrieron las unidades de investigación y justicia alternativa, atención temprana, entre otros. Posteriormente, el abogado del estado inició otro recorrido en el edificio con tal de, con el fin de mantener un acercamiento con el personal que estará aplicando el nuevo sistema de justicia penal. En dicho recorrido, visitó cada una de las unidades que a partir de este día entraron en funcionamiento. En su oportunidad, dijo que todas y cada una de las áreas fueron adecuadas con el objetivo de estar a la altura de las exigencias y demandas del nuevo sistema. Está bien movidito el día por esta situación. Ya nos vamos, Ruteli, gracias por estar con nosotros y mañana nos escuchamos de nuevo. Así es, Ángel, nos escuchamos mañana en punto de las seis de la tarde en este programa 100% Policíaco. Bueno, gracias a todos ustedes. Agréguenos a su Facebook, Línea de Fuego Chetumal, tenemos también una página de fans, es que se me dificulta, fanpage. 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 Reconoce que te gusta la voz de la bestia, cómo lo dice, su inglés, su fluido inglés. Su fluido inglés, bueno. Oh, ya está, te sosiega. Guarachín. Por supuesto, también en YouTube, búsquenos como Línea de Fuego Chetumal. Gracias por sintonizarnos y bueno, pues nos escuchamos mañana muy temprano en el noticiero de las ocho de la mañana y pues ya nos vamos, ahora sí. Adiós. Amigos. Cuídense mucho. Anúnciate en este espacio de noticias, 9 83 11 7 0 8 0 8 y 9 83 12 5 0 7 80. Línea de Fuego, publicidad efectiva. También contamos con servicio de perifoneo. Son las seis, con treinta minutos.